Falleció famoso influencer a los 30 años, tras precipitarse desde un edificio. Era conocido por sus acrobacias y poses extremas en redes sociales. El influencer francés Remy falleció a los 30 años, tras precipitarse desde el piso 18 de un edificio situado en una zona residencial de Hong Kong. Al parecer, el joven se había colocado con el objetivo de conseguir una de sus habituales instantáneas desde la azotea. El incidente sucedió momentos después de que pidiera ayuda desde la ventana del ático del complejo. Según informa Song China Morning, los hechos tuvieron lugar en las últimas horas. Él se acercó al edificio y accedió al asegurar que iba a visitar a un amigo de la planta 40. Sin embargo, cuando el miembro de seguridad del complejo quiso corroborar su historia, el supuesto amigo negó conocer al influencer. En ese momento, ésta ya había logrado entrar en el ascensor y subió hasta la planta 49. En las imágenes de seguridad, tal y como indicó el mencionado medio, se ve al hombre hacer el resto del trayecto hasta la azotea por las escaleras. Cuando los agentes subieron, se dieron cuenta que la trampilla estaba abierta, pero no había ni rastro del influencer por la zona. Cuando los agentes pidieron acceder a la zona donde se había producido el siniestro, solo se encontraron la cámara con la que grababa todas sus hazañas. Al parecer estaba de turismo en la zona y un residente del albergue donde se hospedaba le aseguró que pretendía escalar una montaña y hacer muchos senderizos. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entregan las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor siniestralidad de las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A eso se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental el uso del cinturón de seguridad en todo el momento o el casco en el caso de los motociclistas, así como llevó el equipo de calzada.